Te sorprendería mucho que no. Me parecería una cagada muy grande. ¡Bola de fuego! 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 ¡Oh! 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 ¡Qué belleza! Así sí. Muy buenas chavales, aquí Filin. Encantado de estar con vosotros. Y bienvenidos a un nuevo vídeo de Hearthstone Construido. Hoy os traigo Paladín Tratados. La forma definitiva de Palatratado... Parece ser, o por lo que se está viendo que es más interesante, es con secretos. Ahora mismo el tema del kit de secretos, que en realidad no es el kit de secretos, es esta carta. Está muy fuerte, está rotísima básicamente esta carta. Yo apuesto a que le va a caer en el feo seguro porque es muy buena y hace que Paladin esté tan fuerte. O sea, por dos de maná te roba tres cartas y te las coloca directamente en el campo de batalla. Está espectacular. Y básicamente es para tratados, bueno ya sabéis cómo funciona, con el tema de los tratados de sabiduría por cero, lanza plumas continuamente, te sanas mucho, limpieza y tal. Esta es la versión optimizada, hay gente que sí que pone el segundo vengar en lugar del doble amor de Yoh y tal. Pero toda esta combinación con Kazakus, Taelan, un tratado de justicia en la que parece que funciona mejor. ¿Por qué? Porque eres muy proactivo, eres muy agresivo con el tema del kit de secretos. Todo el tema de las cartas de secretos, esta cartita también viene muy bien. Kazakus, te permite ser muchísimo más agresivo que los otros Paladin tratados que era quizá un poco más controlero. Y con el tratado de sentencia te ayuda a cerrar muchas partidas. Muchas veces la gente se raya con el corromperlo, o sea, corromper no hace que pegue más y tú lo que quieres es que pegue más. Así es que muchísimas partidas la juegas sin corromper y sigue siendo un absoluto cartonazo. Corrupto pues sí que puede venir bien en muchas ocasiones ese robo de vida. Pero vamos, que tú lo que quieres es meter 15 con una sola carta, básicamente. Y Taelan, que pues es lo que os digo, es la legendaria del set esencial, es muy bestia porque te ayuda a llegar ante a Lady Liadrin. Mucha gente pregunta, ¿puedo jugar sin Lady Liadrin? A ver, por poder puede, porque ya hay muchísimas partidas que la juego, de hecho lo vais a ver en las próximas partidas, que no llego a jugar Lady Liadrin nunca y ganas. Ahora, es muy buena carta y es muy importante en muchos enfrentamientos, ¿vale? Y Kazakus, se utilizan muchos mazos, si queréis lo típico que la gente pregunta, ¿de qué legendaria me creo? Pero, bueno, ya sabéis que yo siempre digo que no pensáis en legendarias sueltas, sino en mazos completos, pero aún así, como sé que eso es cierta fijación, Kazakus es muy polivalente, ¿vale? Hay muchísimos mazos que entra muy bien, porque es muy fácil no llevar costes 4, este es uno de esos mazos, así que entra fantásticamente bien. Así es que nada, chavales, aquí lo tenéis, uno de los mejores mazos del juego, el que creó esta versión en concreto, dice que es el mejor mazo del juego directamente, incluso mejor que mago. No lo sé yo, mago, si te lanza baraja de locura es indestructible, pero sí que es verdad que es bastante bueno y quizá más consistente, ¿no? Que siempre va a robar baraja de locura. Este fin de semana son los Hearthstone Grandmasters, la primera semana de Hearthstone Grandmasters, que tenemos por fin ya un representante español, Frenetic, y Frenetic lleva esta misma versión, solo que lleva doble Vengar en lugar de doble Salvador a Galope. Lo bueno de esta carta es que por uno de mana pongo un 3-4 y siempre tiene un secreto activador, como tarda que se te active, para esto, para el Comandante Fuerte del Norte, que es más robo, así que está bastante bien. Tais también lleva esta versión, lleva literalmente esta versión exacta, es decir, por lo pronto, la versión óptima de Paladín Tratados es esto. También hay una versión de Secretos más agresiva, pero todo apunta a que el mejor Paladín, la mejor versión de todos los Paladines que existe, es esta en concreto. Así es que, nada, ¿recomiendo craftearse el mazo? Sí, sin duda, muy bueno, muy bueno. Y aunque nerfeen cartas del deck, va a seguir siendo un mazo bueno y jugable, porque ya desde hace tiempo los nerfeos van orientados a que siga siendo mazo jugable, no quizá tan rotísimo, de hecho es muy necesario que aquí toquen algo, ya lo dije en el vídeo de ayer, para mí el nerfeo adecuado a este arma sería que fuera 1-2-2, pero vamos, va a seguir siendo un buen mazo en general, quizá ya no rente en el futuro llevar el kit de secretos y hacen un nerfeo, no sé, no sabría así. Pero vamos, que yo no me rayaría demasiado con tema de nerfeo a la hora de craftear decks, ¿de acuerdo? Así es que, dadle sin miedo a craftear este deck si os gusta Paladín, por supuesto. Así es que nada, disfrutad de las partidas. ¡Pala versus Pala! Bueno, vamos a buscar la mejor carta del deck, llamada Espada de los Caídos, que todavía tiene 3 de durabilidad. Facilito. Ah, muy bien. ¿Empiezo con doble de esto? Supongo que no. Y yo también tengo eso. Venga, Arnoplox. Con balón. Con balón. Bien. ¿Alguien más está perdido? No sé qué decirte desde el covete. O sea, de las cartas de la expansión, aquí en el comando, es lo que es, básicamente. Es decir, las épicas y sobre todo las legendarias siempre son difíciles de conseguir todas. Era contra hechizo. El contrahechizo no, por el amor de Jog. Uf, visión espectral. ¿Ha robado dos? No sé. Vale, prefiero que se coma esto el Jog. Oh, interesante. Oh, sinergia loca. Sé que puede salir el jinete. Por el balón. De hecho, tendría que haber hecho así, de mero. ¡Lee esto! Es que esté cheta este, chavales. Las sinergias locas. Frina, en mi país ya se viene una segunda oleada de COVID. No quiero estar en casa todo el tiempo. Joder, lo siento mucho, tío. ¿Se queda sin robo? ¿Le estamos contando todo el robo? ¡No te creo! ¡Ah, a mí! ¡Ja, ja, ja! Vale, gracias. ¡Hostia, qué tocho! ¡Dios! ¡Qué pepino eso! ¡Lol! ¿Qué pepino? Vale. Tiene... Está chetadillo. ¡Qué tocho, tío! O sea, el amor de Jog lo tiene 100%. No, el tratado le vuelve a él, creo. No, 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 no. El tratado va para mí. Chat. Ese... Digo una cosa y después creo. Eso tiene muy poco value. Valcán, para craftearte cualquier carta legendaria incluida en el criterio. Va a jugarlo. Ya está. Y para el tratado va a seguir siendo muy bueno. Kazakus. Noble sacrificio, supongo. Y vengar. El amor de Jog lo tendrá también. ¡Oh! Muy buena. Facilito. Veneno. Grito de batalla. No. Vale, copia. Me gusta la copia. Vale, es el caballo lo que le queda. Un saludo, Brisantina. Pues vamos bien, vamos bien. Lagro, tal y como parecía. El deber me llama. El oculista le llama. He jugado una carta solo, ¿no? ¿Veis cómo va para mí? ¡Obedece! ¡Obedece! Me voy en Kazakus. Nada mal. ¿Verdad? Es Kazakus Priest. Tengo el poder por cero. Ah, muy bien. Interesante, interesante. Es letal, ¿no? Voy a acabar lanzándote el libro. Cúrate, niño. Amigos, amigos. Ese era el último uso. Y por cero me venía bien tenerlo por versatilidad. No hay que hacer las cosas por pánico. Si no hay pirisa. En Twitter pongo mucha info muy valiosa. Y esta clase. ¿Esto qué es? No sé, no entiendo. Tú lo has querido. Esto lo decidirá la justicia. Bien. Somos buenísimos. A ver, chavales. Las misiones semanales. Tú cuando completas la de 5 victorias. Puedes cambiar otra. Y te puede salir la de 5 victorias. La de 5 victorias. Te da mucha más experiencia que la otra. Entonces lo interesante es. Provocar que esa te salga varias veces. Esa es la magia. Y yo lo que estaba diciendo es. Voy a tener que ganar 6 partidas. Para. Para poder volver a relolear. Una segunda vez. La de 5. Ahora quiere tirar barajas de locuras. Pero está rayado por el amor de Jog. Pero no quiere malgastar la moneda. En plan de decir. Las probabilidades son bajas. Pero el castigo es muy alto. Entonces malgasto la moneda. Para asegurarme de que no se activa. Ahí lo lleve. Bueno, eso es un buen uso. Vale. No tengo 2 vengares. ¿Verdad que no? Que lo he vuelto a cambiar. Oh no. No me digas que no he vuelto a cambiar la versión, gente. No me digas que llevo los 2 vengares, por favor. He vuelto a meter el Kazakus. Vale, si lo puse. Entonces está el Death Tracker Mar. Menos mal. Voy a cambiar la versión manualmente. No. Oh, qué dolor. Qué feo eso. Qué feo eso. Ah, qué mal. Todo el mundo pidiéndole feo. Me pregunto cómo no se pudieron dar cuenta antes de la expansión. De hecho, sí que se dieron cuenta. Porque dijeron... En la entrevista que le hacen a Ixar. Comentó que... Tenían en cuenta tanto eso. Como Yandis. Así es que yo de vosotros también me esperaría a nerfeíto a Yandis, ¿eh? También es viable. Lo de que toqueteen, Yandise. Eh, no, Kogawa. Ya hemos dicho que no hace falta... No merece la pena preocuparse por eso. Vale, solo me quedan dos secretos. Así es que pegar ahora no tiene ningún tipo de castigo. Esto y esto supongo que está bien para baitear misila. Y luego que esto me robe siempre Liadrin. Yo estoy bastante seguro que van a nerfear baraja de locura y Yandis por las meras declaraciones de la gente de Blizzard. Y espero, para mí sería un error que no lo hiciera, que nerfeen también este arma. A un 1-2 o a un 2-2. A mí me gustaría que fuera un 2-2. Pero si no la tocan es una cagada. O sea, fíjate la cantidad de cartas que me he quitado del deck. Solo por pegar con este arma. Me he quitado cuatro cartas del deck. Ya. En la Witta también. Es de las primeras que dije que me molaría que la quitaran, sí. No me tira misiles involutivos. Vale. A ver si se me activan ya los Vengares. Bueno, solo un Vengar realmente, ¿no? Voy a hacer así. Así los misiles si caen aquí, pues este me roba ya a Liadrin. Próximo turno, coste 5 y esto. No sé cuál de los dos. El golem sería ideal, obviamente. Pero no sé si podremos. Vale, va a tirar misiles, obviamente. Lo bueno es que los misiles contra esto van muy bien. Y también le he metido los dos a este por el trado de este. Se queda limpio. La muerte en español está mal. Es decir, dentro del propio juego también está mal. Ah, vale, rampeo. Bueno, se sobrecarga, que flipas. Ah, el caballico. Pues ya está, ya puedo pegar con el arma. Precioso. Tío, no, no sabía que en español estaba mal. Qué curioso, ¿no? Supongo que se habrá pillado barrera de hielo, pero bueno. El Death Tracker se le ha ido la olla. Vamos a ver, ¿qué quiero que se coma el counter? No tengo ni idea. Tiene todo relativo a hechizo. Es decir, contra hechizo, portal probablemente. Esto lo hago para chetar a Liadrin, ¿vale? No, esto no debería de preocuparme, ¿no? Esto sí. ¡Oh, qué bonito! Vaya, qué pena. Qué pena, los libritos se van a quedar para siempre. Vale, 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 vale. Esto me da el de descuento, que me viene bien para este. Vale, quiero hacer este para que me juegue el de descuento, que pueda jugar este barato. Y luego tira a Liadrin y me dé esto. Ok, ok, ok. Tengo el vengar todavía, ¿no? Perfecto. Ah, no, ya no me quedan secretos en el deck. Caballero ungidor. Supongo que agota a Elan y esto, ¿no? Supongo que esto también está bien aquí, ya. Que la luz te aporte paz. ¡Esto no es por lo que yo hago! ¡Pum! Tambombazo. Cómo se nota cuando no juegan barajas de locura, ¿eh? Aún así, justamente, los hechizos de mago contra pala van bien. Esa es el segundo portal. ¿Qué tal? Amigo. Está nervioso. Que al final, entre el arma, mano de Adal, estos señores, Taelan, el de los secretos... Robas cartas, ¿eh? El caballo está bastante bien porque cuando se activa, pues, pone uno de mana en buen efecto. Pero también es activador de secretos. Hace que el de tres de mana lo tenga siempre activo. Lo cual está bastante sabroso. Si no es barrera, está muerto. Pues ha muerto. ¡Pum! Y se marchó. Ya su barco le llamo. Libertad. La he completado esa, es verdad. Ah, es verdad, hay que jugar Kazakus. Cierto. Mira, yo ahora os voy a explicar el truquito. Debería de... No sé si es siempre. O casi... O... O simplemente estadísticamente probable. Cuando completas la de cinco victorias, fijaos que esta me da dos mil. Roleas. Y te da... Parece... Yo creo que siempre, ¿eh? Porque todas las veces que lo he visto al intentarlo, ha salido. Y te vuelven a dar la de cinco victorias. Con lo que da 800 más de experiencia. Así es que, truquillo para maximizar ganancia de experiencia. Con las misiones semanales. Que son 800 de experiencia, que es casi una misión diaria. O sea, fíjate si renta. Hoy lo hice y me funcionó el truco. Pues entonces se ve que funciona siempre así. E imagino que no lo quitarán. Imagino que lo dejarán para que funcione siempre. No... No creo que les perjudique a ella. Total. Dudo que lo cambian. Y si lo cambian, pues... Lloramos. Yo estoy bastante, bastante seguro que hoy anuncian ya las cosas. De nerfeo. Estoy 80% seguro. Y no me sorprendería que hoy mismo lo aplique Nico todo. ¿Sabes? En plan... ¡Pam! Del tirón. Vale, está interesante. Porque me puedo quedar esto por estos dos. Pero es que el arma... El arma es muy buena, amigo. ¿Qué opináis? No lo sé. ¿Queréis que me quedo todo? No curva. Eso también es feo. Hombre, si tiro moneda... En plan, primero salvador y luego doble 3-4. Yo creo que está bien. Vamos a probarlo. No buscar coste... No buscar el arma es feo. Pero... Es que esto tiene pinta de ser muy bueno, ¿no? Moneda, moneda. Moneda, tu uno, tres. Yo creo que está bien. O sea, es demasiado cheto esto. Si pillo el arma, la juego. Si no, te coineo. Es que ese secreto no se va a activar. Esa es la gracia. Repeleremos a esos brutos. Oh, Dios mío. ¿Me lo activa? No, tira poder de héroe, ¿verdad? ¿Verdad? Papá, papá, papá. Papá, papá. Te puede salir peor por ir a la por arma. ¿Qué es eso lo que yo pienso? Creo que merece la pena el riesgo. Merece la pena la recompensa, mejor dicho. Vale, me he rayado. Digo, yo es que no me quiero robar un secreto. Pero en realidad me da el birro, así es que... Vale, perfecto. Kazakus en coste 5. Vale, eso ya sabéis. Por defecto casi siempre va a ser el portal, ¿de acuerdo? Así es que si tenéis que jugar en tono o algo, que sea eso. Envestir, supongo. Robar cartas o copia. ¿Qué pensáis? Robar cartas tiene mejor pinta, ¿no? Yo creo que este mazo, si no me quedo sin fuelle, gano. Siempre. Sin tener en cuenta baraja de locuras, por supuesto. Baraja de locuras siempre comes pene. Parece que el tratado de sentencia es complicado de corromper. Tranquilo, amigo, tranquilo. Si con estas dos ya baja 5. Además, no es necesario corromperlo, ¿eh? El robo de vida no te da daño. Ey, ¿qué es esto? Vale, vamos a ver. Aún así, mejor esto. No lo sé. Es que no quiero tirar hechizos. Ese es el problema. Y ya no curvo. No quiero tirar hechizos. Lo doy coste 4. Qué feo. Creo que hay que lanzar el arma para quitarme los secretos cuanto antes. Vale, hago poder de hirve. Y el próximo turno de esto, poder de hirve. Esto y esto. Es que quiero retrasar lo máximo posible el tirar el... Activarle el portal. Pero sí, quiero tirar... ¡Hala! Qué bonito. Ah, vale, claro. Aún así nos hemos quitado unos misiles que son molestos para mí. ¿Bufo? Oh, qué feo eso. Bueno, son bichos de poco, Balú. No está mal. Solo tengo un secreto y no sé... ¿Verdad? No, tengo el vengar. No. El vengar se me ha activado, gente. Estoy rayadísimo. ¿Se me ha activado el vengar en algún momento? No caigo ahora. ¿Cuándo se ha activado vengar? ¿En qué momento de la partida he activado mi vengar? Chavales. Estoy totalmente desconcentrado. El Death Tracker dice que ya no está el vengar. Pero yo no lo tengo tan claro eso. Chat, ¿no me ayudáis? Vale, soy retrasado. Correcto. Vale, no pasa nada. Está bien. Buah, eso es un dolor de muela impresionante. Para el próximo tú no tienes pinta de que cae tratado de esperanza. Dios, qué mal. Qué mal pinta esto, chavales. He robado... Hemos robado tres secretos. Es que fíjate, dos cargas de esto no la aprovechamos. Qué feo. No he de hacer esto. Creo que sí. Tres meses ya con el padre del value. Muchísimas gracias, Destructor, por ese sub, tío. Se agradece mucho. No he de hacer esto. Pam, 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 pam. Mira esto. Mira esto. Qué mal. Ojo, pedazo de coste 5 el mamón. Vale. Antes de que juegue ningún buffo. Eso también está bien. Pam, 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 pam. ¡Caballico! Lo puedo sacar del deck. El problema es que me gustaría hacer esto. Vale, lo podríamos sacar de aquí, supongo. Es que se me queda fatal todo, tío. Vamos a ver de aquí. ¡Oh, qué bonito! ¡Oh, jo, jo, jo! ¡Sí, papá! ¡Ah, lo sigo perdiendo! Vale, pero tengo esto. Ok, ok, ok. Vale, vale, vale. Hacemos esto. No, no. ¡Eh, telele! ¡Yo no he tenido! ¡Coge tu alfán y ponte en guardia! No quiero tragar 4 Una flecha, un muerto Además la durabilidad del arma de uno ¿Para qué? Si tengo esto Ahora está la raya ¿Jugará en torno el amor de yo? Ya no he sido Oh, lo siento White Wolf Pero bueno, yo creo que le van a nerfear pronto Pero vamos, tú juegas al juego que te apetezca Es que no hay más Seguramente nerfen prontísimo O sea, no tiene ningún sentido Yo ya os digo, yo creo que va a ser hoy, hoy martes Hoy martes pegan anuncio Y hoy martes se aplica Me sorprendería mucho que no Me parecería una cagada muy grande ¡Bola de fuego! 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 ¡Oh! ¡Qué belleza! Así sí Vamos a ver ¡Eh, pelele! ¡Yo no he sido! ¡Eh, pelele! ¡Yo no he sido! ¡Eh, pelele! ¡Yo no he sido! Vale, yo creo que vamos a poder cerrar Porque con esto Bueno, y esto también, leche ¡No! Ojalá, secreto de mago De cazador, quiero decir Creo que pelele debería ser blanco Y no feo Sí, lo hemos estado hablando antes Que yo Creo que es Bueno, lo que dijo Meati Con lo que estoy muy de acuerdo Es Baraje de locuras seguro El pelele ¿A que solo es birro? Y luego ya Meati dice Caudal de encantador En lugar del agua de manantial Me parece perfecto Cualquiera de las dos Y Meati también sugiere este arma Lo cual me parece Profundamente coherente Él dice que a 1-1-2 Yo ya pensé en que fuere Veía más interesante que fuese 2-2 Pero vamos Cualquiera de esos casos Está Gucci Se ha quedado sin cartas Ah, vale Olvídate lo que he dicho Oh, qué bonito Vamos a ver Me faltan los que bajan De coste de mana Empezamos por aquí, ¿no? O sea, esto para que esté activo Debería acabar la partida antes, ¿no? Counter aquí o aquí Vale, no voy a Voy a No voy a jugar esto Por si tiene counter Que por cierto No he jugado en torno al origen del secreto O sea No sé de dónde ha salido esto ¿Del amor de Dios que ha sido? No sé, estoy rayado Tenemos sanación para aburrir Son provocares, ¿verdad? Ponía Mierda Ah Bueno, tenemos Pelele Gracias por darme el coso Eso me parece muy feo Mira quién está aquí Yo no he sido Pierdo un Pelele Pero Le pego de 5 ya la cara, ¿no? Porque el próximo turno es letal Espérate No, no No recupero los Pelele Da igual, ¿no? Tengo un Pelele en el deck además Es que le da el próximo turno si hago esto Ah, vale Hostia, pues Con eso ya no tengo letal Fantástico Vale, Pelele top deck Fácil, ¿no? Que la luz te aporte paz Espera Es el... Tiene toda la pinta Bueno, un secreto de que pega su esbirro O el de robar cartas Vale, pero el próximo turno es letal ¿Ha miseado? Sí Sí Tenía que haber jugado en tono al top deck Verdad La sanación tenía que haber sido lo último Qué fail Va, es letal exacto igual, ¿no? Yo no he sido... Uf Uf, uf Ese Pelele es gratis Bastante rico No te voy a engañar, mi pana Pero bueno Todo lo que sea contra mago Está bien No me siento sucio Eh, me quedo todo, ¿no? Son buenas cartas todas Nada más contra Hunter ya ni te digo Contra Hunter, de hecho, yo creo que tengo que empezar con doble coste uno Con doble de esto Y al siguiente turno esto, etcétera, ¿no? Asegurarme los primeros turnos Ala Esta salida Esta salida es Y como pilla tratado de sabiduría, pues nada Fácil Buah Yo de él estaría muy triste ahora mismo Hunter es buen counter para mago Es lo típico Se supone Que lo es Lo es realmente Ja, ja, ja Eso ya a gusto de cada uno Eh, Pelele Eh, supongo que jugar esto ya merece la pena Yo no he sido Chavales, que mago aunque no juegues con baraja de locura va muy bien Es que esa es la esencia del deck Que está muy fuerte Aunque no pille baraja de locura Uf, qué bonito ¿Pregunta sería tradeo? Yo creo que no, ¿verdad? Buah, esto en este tipo de matchups a mesa es totalmente opresivo ¿Cómo refería a Pelele? Fácil No puede pegar a la cara Uf, qué dolor Y me he quedado sin secretos que poder jugar Hostia En un momento se ha ido todo a la mierda He robado la única carta que no me servía Muy bien Muy bien, Filín Supongo que tengo que hacer esto ya Tanto porque limpio eso No sé, ¿no? Como porque no pongo secreto ¿El jog? No Tengo galope y jog, ¿verdad? En un momento como se me ha jodido la cosa Fija en santa Vale Ha salido Infectación Parece que se buguea Cuando es un hechizo que no se puede castear No sale la animación Y eso es muy extraño De ver No sé si jugar esto o no No sé cómo orientar esto ahora ¿Qué pensáis? Tradeo esto Supongo que hay que jugar esto Es que En tres turnos lo mato En principio Yo creo que hago esto Porque en principio Voy a jugar el próximo turno esto Y no voy a ir a No voy a ir a Tradear mesa Sino que con esto aguanto la carrera Pego No debería tener provocar Es él King Crash Con leo Que es el La legendaria esta de Hunter Es duro Pero bueno Esto obviamente funciona bien Contra eso Vale Necesito un hechizo Para matarle el próximo turno Un hechizo Da igual el que sea Ahí tenemos los dos King Crash ¿No? Ah no No son dos Vale pues Si no pillo hechizo Pierdo Si pillo hechizo Gano Y pierdo Porque esto no lo puedo jugar Sap Oh Satch Satch Que pena Que pena No ha faltado más Más cositas No sé Ha sido un poco satch Esa partida Hanteroteca corazón Eso no tiene nada de Hanteroteca Cazador está bien Si Pero yo estoy bastante seguro Que he perdido más por Por malos robos Que porque Ese mazo de cazador Sea potente Obviamente si quieres jugar cazador Juega ese deck Porque es buen mazo de cazador Pero ya está No sé cuál de los jugadores De los dos Este es mejor contra Como voy a jugar esto Y esto Este es mejor para activar Vengar Ah vale Eh Hemos perdido Eh David Muchísimas gracias Por los 13 meses de suscripción Se agradece mucho Qué pena Que no haya sido Por el amor de Jog Vale Pues me ha hecho La salida perfecta Estamos muy jodidos Y sigue sin salir El amor de Jog Satch No hay que hacer esto Porque el golem En tu 1-5 Está muy bonito Oh Ha jugado en torno El amor de Jog Y no le ha salido bien Eso es bonito Vea Aquí es cuando te alegres El caballico se activa No Vale 2 Oh Qué mal A los dos fuertes Qué feo eso No sé cómo hacerlo Aquí Kazakus Es que esto es más fe Ir con estas cartas No sé Hombre El portal Próximo turno No pero Lo tiene que No 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 Portal De 5 No lo tiene con descuento Entonces No yo creo que es golem Igual Estoy buscando Unos buenos mercenarios El portal Tiene que ser La de la izquierda Del todo Escudo divino Perfecto Y esto Fantástico Tengo los dos A Jog En el deck Eso es feo Friner Más seguridad celestial Me gusta Pero cuesta mucho jugarlo Ya Y aparte que es malo No tiene mes Es triste Pero cierto A mí me encanta También Esto es brutal Ahora mismo O sea Esto está rotísimo Ahora mismo A tiempo Cazacus Cazacus Bien Y el caballico Muy bonito Y se rinde Joder Me ha hecho la salida perfecta Baraja de locura En caudal Pero como yo también He tenido muy buena salida Y mis salidas de atraco Él se ve que no ha pillado Ningún hechizo Lo suficientemente potente Y dice Pues me muero Bonito Vais viendo Que mazo está demasiado fuerte Está rotillo No sé si esto renta Quedárselo No lo tengo nada claro Tengo estos dos Supongo que sí Voy a mirar a Chessy Replay A ver qué me dice Meta Libra en Paladin Ver mazo más popular Tenía que haberle dado Desde el principio A ver Supongo que mal no está Mulligan Winrate Efectiva No El coste 1 No está en el top superior Curioso Es mejor el primer día De clase que esto Pero mano de Adal Sí que está en el top superior A ver si es que me voy a quedar A ver si es que me voy a quedar El conjunto de las dos Para asegurarme que tengo Un objetivo de este Esta es la buena Chavales Esta es la carta tocha Vale Y aquí vemos por qué quedarse esto No está bien Me acabo de joder Bastante Creo que voy a ir con esto No sé En realidad no está nada claro eso Voy con esto igual Efectivamente La estadística Está por algo Y es porque Puede pasar cosas como esto Esta salida es muy mala Bueno Vamos a Leo ya A los secretitos ¿Cuándo se embaste tú? Se supone que este fin de semana empieza Aparte hay drops De YouTube De sobre gratis Este fin de semana Hay dos sobres Y en total Cuatro En En Twitter Retuiteé Todo el tema De la info Hago este orden No quiero robar secretos Chavales Me tenéis que seguir por Twitter En Twitter Pongo todas las infos Golosa Bueno Voy a tener que cambiar El comando drops Porque la gente Le gusta poner comandos Que ya no funcionan Y confunden A los que no saben Cómo va la cosa Es buen por amor de Jog Pues eso no me ha gustado En vestir creo que va a ser más interesante O tiene más potencial Y copia Y copia Solo la conduzco yo Pam 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 Ay 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 Esta tatarra Solo la conduzco yo Esto es bonito Lo ignoro Lo ignoro Con valor Andá Tengo ya los salvadores Salvadores a galope Pa 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 El bicho grande Segunda histeria Pues feo No esquiva Tenía que haber esquivado Amigo Amigo Date cuenta Vamos a ver Si No es por lo que luchamos Pues nada A ver Tiene sentido El pool de Esbirro de coste 1 Es menor Desde que existe esa carta Así que la probabilidad De que te dé Lo que te gusta Es mayor Está muerto Está muerto Esto es Esto es Esto cuánto pasa A6 Explota Explota No No me quedaba uno Vale Me he rayado Antes del Tengo exercises Mi ... Enfin Tu Vá Su Me U H Yo no he sido Con el pelele que no era de mi mazo Recordemos Hoy no sale en el bando Que va, soy cero feistero Brujo si fuera jugable Ya estaría spameándolo Bueno, a ver, jugable Según lo que entiendas por jugable Está bien, pero obviamente Sufre demasiado AFK tilt Ganamos con Liadrin, ¿no? No Esto es ganas tú Si, era letal con arma Para el L Al provocar Y el caballo pegaba Vale, hemos dicho Que esta no renta Venga, afuera Esta se supone Que es mucho mejor ¿Se hace algún futuro? Sí, claro De hecho se juega ya Brujozo Palazo No, me hago muchísimo más fácil Que jugar que pala, ¿eh? Pero muchísimo más Por tirar la moneda Se ha puesto morado Curioso ¡Pum! A la cara ¿Jugarás a FGT Miracle? Por los jajas Por los jajas No juego sacerdote yo No eres tú Quien elige la manita Idiota Pagas por mi discreción Pagas por mi discreción A ver, todo sigue F Mientras que no nerfeen Mago Hechizos El pala secreto un poco Y probablemente algo de pícaro también Sería lo suyo Oh, qué duro eso Eso no me ha gustado Uno podría salir peor, ¿no? A poner el pecho Ahí está Venga, venga, venga Pechito, pechito Cazacus Let's go Esto funciona Esto funciona Me dice uno en el chat Buenas tardes, Filin y chat Iba a decirle Buenas tardes Y su nombre Pero es que su nombre es Elber Barra baja Gon Entonces Hmm 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 Ya la primera vez me lo comí El nombre No Bueno, lo otro fuera de contexto Pero ya He aprendido, he aprendido Eso hubo un vídeo que se hizo muy viral De, no sé si era una La chana de una universidad O algo así Demono Elberga larga pregunta Elberga larga pregunta Brutaleza Bueno Vamos a la cara, ¿no? Universidad de Salamanca, ¿verdad? Creo que voy a jugar esto porque prefiero tener coso Y Rosa María Melano Rosa Melano, es verdad, también Sí, 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 sí Sí pasó, sí Buah Demonjante fragmento Sufre muchísimo contra pala tratado Universidad de Salamanca Búscalo por YouTube Universidad de Salamanca Probablemente te salga de primera opción Y si no Elberga larga Rosa Melano ¿Es fragmento? Sí, ¿no? Ah, no, es último aliento Curioso No tenemos pedales para los provocares Uf, siempre está muy triste ahora mismo Mierda, tenía que haber hecho esto, ¿no? Bueno, no está mal Ah, no, es letal, es letal Está bien, está bien Me he rayado ¡Eh, pelele! ¡Eh, pelele! ¡Yo no he sido! ¡Yo no he sido! ¡Eh, pelele! ¡Eh, pelele! ¡Eh, pelele! ¡Ya no he sido! Es que a mapal ha tratado Le quitan la mierda esta De los pelele a la cara Y ya Se cambia mucho ¡Eh, pelele! ¡Eh, pelele! ¡Eh, pelele! ¡Eh, pelele!